Hola mi amigo, mi amiga, he vuelto a Facebook Live, espero que hayas tenido un buen sábado y estoy haciendo un video especial, estaba por tomar algunas de las preguntas que me hacen y decir vamos a hablar de algunas de las preguntas que me hacen usualmente y analizarla a un nivel simple, luego a un nivel interpretativo, alusivo, quizás oculto y místico que es lo que suelo hacer aquí en los videos sin embargo me encontré con algo, me dijeron hey, vas a hacer el video al mismo tiempo que están dando los premios Oscar y dije, huya, quizás lo que tendría que hacer es hablar sobre lo que está sucediendo ahora en este momento están sucediendo la premiación de los premios la premiación de los premios, que simpático como lo digo los Oscar a películas, etcétera, etcétera creo que no tengo que introducirles de qué se trata eso así que les voy a hacer un análisis distinto sobre esto ¿qué les parece? antes que nada, ya sé que muchos van a decir hey, no, film malo, tele mala, películas malas y no creo que sea tan así no me gusta obsesionarme con una mirada sin analizar el completo de las cosas creo que todo lo que Dios crea tiene la potencia de volverse un vehículo espiritual para mejorar al mundo ¿qué quiere decir esto? lo hablé hace una semana en uno de los Facebook Live les hablé cómo elevar lo material a lo espiritual, lo espiritual a lo material bueno, tiene que ver algo sobre esto creo que todo lo que está manifestado, todo lo que está en este mundo tiene la posibilidad de hacer mucho bien si no, no estaría ¿se entiende? ahora bien, hay cosas que cuesta mucho que hagan un bien están demasiado encapsuladas tienen demasiada clipá están como en un caparazón y cuesta verle lo positivo sin embargo, creo que todo tiene la potencia de traer mucho bien a este mundo las películas también me acuerdo cuando era chico era el auge de la televisión no era el auge del internet en los 80 no había internet todavía y la televisión, ¿qué sucedía? es mala y al principio de los 90 es mala está trayendo malas ideas me acuerdo la primera vez en la adolescencia que tuve una tele en mi cuarto en mi infancia no teníamos tele pero en la adolescencia tuve la posibilidad de tener una televisión en mi cuarto tuve que sacarla ¿por qué tuve que sacarla? porque me di cuenta que me distraía me quedaba como hipnotizado y no podía hacer las cosas que quería y me sentía mal conmigo mismo entonces la saqué y dije la tele es mala luego me di cuenta que el problema no era eso el problema era que por un lado no lo estaban utilizando para traer mensajes que me ayuden y me eleven y por otro lado yo no estaba teniendo una buena sana administración de mi tiempo y de mi atención de la misma forma hablemos sobre las películas las películas tienen la potencia de traer cosas maravillosas más allá de una historia y más allá del entretenimiento podríamos estar utilizando los films para informar y para hacer mucho bien de la misma forma pueden utilizarse en forma destructiva y pueden estar haciendo mal al traer ideas no sanas al traer ideas poco raras y vos pensá que todo lo que ves todo lo que oís todo lo que sucede en tu mundo y vos lo tomás es alimento mental como lo que comes se transforma en tu cuerpo lo que percibís a través de todos tus órganos se transforma en tu mente y generalmente las mentes no son propiedad privada sino que son propiedad pública la mayoría de las personas no tiene la mente entrenada a tal forma de que no entre lo que aparece todo entra todo se transforma en mí y wow de repente estoy influenciado influenciada por estos estímulos que se dieron vuelta alrededor mío que me rodearon y me transformo en eso quiere decir que para decirlo corto y rápido te estás transformando en las películas que ves entonces vamos a hacer un análisis sobre las películas nominadas a mejor película aquí en los Oscars creo que lo dirán en un rato pero vamos a hacer un análisis acá me anoté los títulos de las películas los tengo aquí al lado y les voy a ir dando una pequeña visión sobre cada película las vi las vi todas debo decir estoy en Los Ángeles saben que otra de las actividades que hago es en películas que ya hice dos ya hice tres estamos en la postproducción de la tercera y y es una pasión que que tengo primer película que voy a analizar voy a analizar Call Me By Your Name Llámame Por Tu Nombre rápido les voy a dar un mensaje sobre esta película los que no la vieron no sé si van a ver bien el mensaje pero los que la vieron quizás lo agarran más igual creo que sirve para todos miren el título lo que está diciendo es Llámame Por Tu Nombre y habla toda la película sobre una relación mensaje positivo poéticamente es muy linda es muy entretenida nos despierta todas las emociones inestables mensaje no tan sano están tratando los seres humanos como no pensantes están diciendo los fundamentos de una relación no es nuestro intelecto no es una decisión no es una estructura sana de la relación sino es qué tan me siento eso no está tan bueno porque si vos crees que las relaciones las vas a construir por cómo me siento en el momento quiere decir que las relaciones no te van a durar eso es un mensaje no sano que está enviando la película por otro lado hay una cosa un poco retorcida que es la idea de llamame Por Tu Nombre en una relación es el concepto más narcisista que se puede hacer es como yo estoy con vos estamos en una relación y te digo tu nombre es María digamos y te digo llamame con el nombre María entonces vos me das un beso y me decís hola María qué lindo beso María entonces me estás llamando por tu nombre lo ves al revés lo voy a decir ahora como estoy con vos y te digo Leandro y te doy un beso y te digo Leandro hay algo raro ahí no es como la idea de me relaciono conmigo mismo hay algo que puede ser verdad en un nivel muy narcisista pero es muy peligroso es la historia de Narciso ¿se acuerdan? el que se mira ahí hacia el agua y no puede dejar de mirarse se enamora de su propio reflejo por eso digo que es narcisista siguiente película Darkest Hour la hora más oscura vi esta película con una colega actriz de aquí no quiero nombrarla y pegó un grito en la mitad de la película ella fue muy interesante en la mitad de la película me mire y me dice esto es propaganda Leandro esto es propaganda y me hizo pensar miren que interesante la historia de un líder no querido por sus colegas en el gobierno y no querido por gran parte de la población que dice debemos ir a la guerra mientras todos los demás dicen no no vayamos a la guerra en un momento en la historia donde Estados Unidos tiene un líder no tan querido por su pueblo y sus colegas y dice vamos a la guerra y los otros no dicen no vamos a la guerra y lo tratan como héroe y quizás habría que analizar ¿no? estamos hablando de que ¿es propaganda política? me lo pregunto no digo que lo sea de ninguna forma digo que lo sea no me atrevo a hacer una denuncia de esta índole pero sí me llamó la atención este comentario que hizo mi colega y me quedé tan bien pensándolo hey esta película está insinuándonos que vayamos a la guerra creo que no no tenemos que ir a la guerra excepto que sea el último caso posible ¿no? después hay una película llamada Dunkirk que es sobre una batalla en la segunda guerra mundial y hay algo muy interesante en esta película que es básicamente la polémica de sacrificar a personas que van a la guerra con tal de ganar la batalla entonces me hizo preguntarme algo los hombres y mujeres que voluntarean y las personas que no voluntarean pero van a a la guerra digamos hay que realmente reconocerlos es un mérito inmenso más allá de que estés de acuerdo no no estoy hablando de estar de acuerdo no puedo apoyar la violencia sin embargo es un gran mérito la persona que es capaz de creer en una causa y sacrificarse a sí mismo eso no todos los seres humanos están en ese nivel entonces realmente digo wow ahora bien lo que me llama la atención de esta película y me hizo pensar es cuando un muchacho una muchacha voluntaria y para ir al ejército y lo mandan a la guerra les comunican que va a existir la posibilidad de que los sacrifiquen con tal de ganar la batalla o la guerra más que la batalla quiere decir les dicen mirá no todas las batallas son para ganarlas a veces van a estar en batallas donde los vamos a sacrificar por una cuestión estratégica por ahí no los vamos a recatar o esto o lo otro por cuestiones estratégicas ¿eso se comunica cuando las personas van a la guerra? me pregunto después hay una película llamada Get Out salí de ahí muy interesante película el mensaje que saco de esta película es esos problemas de enamorarte de la persona equivocada muchos por ahí saben de lo que hablo en esta película enamorarte de la persona equivocada termina es un desastre pero no digo que tu caso sea el mismo que la película pero ¿te pasó enamorarte de una persona equivocada? duele ¿no? duele mucho duele muchísimo y nos muestra entre otras cosas que poca información tenías o tenían sobre cómo construir una sana y buena relación de amor porque no creo que sea un accidente nada de lo que nos sucede y si estamos en una mala relación evidentemente hay mucha información que no teníamos o que no tenemos si todavía estamos en esa relación creo que es bueno preguntarnos esto más allá de todo lo que sucede en la película después hay una película muy interesante es una película de chicas me encantó se llama Lady Bird y habla sobre todos los conflictos de la adolescencia de una joven de una muchacha me pareció una película bellísima como está contada me pareció bellísima la historia me hizo pensar sobre esa inseguridad del adolescente de con tal de encajar puede dejar de ser quien es y puede ir contra sus propios valores contra sus seres queridos contra contra todo con tal de pertenecer a un grupo al que no pertenece pero siente que tiene cierto estatus o algo por pertenecer ese grupo esto que te digo por ahí te suena a mí me pasó creo que le pasó a muchos en la adolescencia y y esta película es un caso exitoso en el sentido de que ella se da cuenta y se corrige pero me hizo pensar cuántos no se dieron cuenta cuántos no nos dimos cuenta cuántas personas hemos vivido situaciones de no ser quienes somos comportarnos de una forma enajenada de la realidad haciéndole mucho daño a nuestro a nuestros seres queridos a nuestro ambiente y no corregirnos sino de ahí a peor a peor a peor a peor digamos transferir esta situación luego a la adultez al trabajo y a los otros grupos me dio pena pensar en eso luego hay una película llamada Phantom Threat me pareció una película bellísima estéticamente me río porque digamos no es el mensaje de cómo tiene que construirse una relación de amor acá tenemos nuevamente el caso de una relación de amor creo que nadie tendría que utilizar el ejemplo de esta película que básicamente la idea es sostener tu relación de amor hiriendo a tu pareja es la idea de conocer las debilidades del otro y aprovecharte de las debilidades del otro para tu beneficio es completamente destructivo es más hace poquito te envié un tweet y envié un post aquí en Facebook también diciendo que conocer las necesidades del otro para satisfacerlas y ayudar al otro es buenísimo pero conocer las necesidades del otro para utilizarlas en tu favor te transforma en un monstruo si sos una persona que logra la empatía con el otro y utilizas ese entendimiento de la vida del otro para tu beneficio estás estás en serios problemas estás haciendo mucho daño y te estás haciendo mucho daño lo defino como monstruo no sé si les ocurre otra definición más acertada esta película me parece muy linda estéticamente visualmente sonoramente pero básicamente está explicando cómo ser un monstruo The Post The Post me parece muy interesante esta película y me gustó ¿por qué? porque habla de un valor enorme que es a veces ir contra la corriente a veces ir contra lo que no todos apoyan pero porque sabes que es lo correcto y a veces ir por lo que es correcto pone en riesgo tu trabajo en el caso de la película para esta mujer puso en riesgo su empresa y me parece bello eso me parece ahí tenemos un buen mensaje que es hey creo que tenemos que darle prioridad a lo que es correcto y hacer lo que es correcto incluso si hay momentos en que ponen en riesgo cosas que son más bien cómodas nuestras creo que valiente no es el que llega primero o el que va más rápido creo que la persona valiente es quien va contra la corriente quien va contra la adversidad cada uno en su medida y aplaudo las valentías las aplaudo ya casi termino luego está The Shape of Water una historia de amor que nuevamente tenemos alguien que identifica la necesidad del otro y lo ayuda en esta historia de amor acá lo tenemos en un nivel egoísta siento decirlo por más de que nos gusta las historias de amor porque eso en un nivel egoísta porque ella ayuda porque sabe que es lo correcto pero a la vez está enamorada de él y el nivel más alto para ayudar a otro ser humano o en este caso a un Aquaman la forma más alta de ayudar a alguien tendría que ser no necesariamente porque nos trae un beneficio es más la forma más grande de ayudar a alguien sería así que nos traiga un beneficio no te ayudo porque estoy enamorado o enamorada de vos te ayudo porque es lo correcto porque sé que te va a hacer bien esta ayuda y si puedo hacerlo lo hago eso es la la forma más grande no lo aplican en esta película lo aclaro pero si aplican un nivel un poco más bajo que sigue siendo ayuda y sirve que es el de el de ayudar recibiendo un beneficio egoísta y vamos con la última no sé si algún crítico de cine les hizo un análisis espiritual sobre las películas estoy rápido en 20 minutos un análisis de todas las películas nominadas a los oscar como mejor película pero pero desde un nivel espiritual por último three villaborts outside eving mississory three villaborts esta película me pareció bien bonita creo que con ladybird son mis dos películas favoritas y the post también me gustó mucho todas me gustan a todas también les encuentro cositas pero les puedo ver virtudes a todas la verdad creo que todas son preciosas ok cuál cuál es el gran mensaje de esta película free villaborts es un mensaje de redención porque es un mensaje de redención porque a lo largo del film ves como los dos policías la mujer y el contratista de los carteles viven su redención los que vieron la película los desafío a que adivinen cuál es la redención de cada uno no quiero decirla para quienes no la vieron pero creo que es una película sobre redención cuando ves lo que termina siendo cada uno de los policías cuando ves lo que termina siendo ya que es el final la protagonista del film cuando ves lo que hace en el hospital el joven dueño de los carteles te das cuenta que es una película sobre redención ¿qué es redención? redención es la posibilidad de de retornar al camino correcto corregirnos hacer lo que está bien y generalmente lo hacemos en este caso de la película es yendo en todos los casos contra sus beneficios egoístas yendo contra sus emociones no están haciendo lo que quieren hacer y no están haciendo lo que lo que sienten hacer están haciendo lo que es correcto hacer y así lo hacen estos cuatro protagonistas a lo largo de la película y y lo aplaudo lo aplaudo porque ahí tenemos un buen mensaje de vida ahí está voy a cerrar este video les acabo de hacer un análisis de todas las películas nominadas a los Oscar como mejor película pero no fue un análisis cinematográfico clásico que es el que sueles ver sino que fue un análisis espiritual de cuál es el mensaje creo que eso como toda persona que le gusta las películas creo que es bueno hacernos estas preguntas y si no te las haces te sugeriría que lo hagas que cuando vayas a ver una película digas ok más allá del entretenimiento y no lo que representa para vos porque generalmente si la persona está dolida con la relación y le habló de la relación así dice así si la persona cree esto como que lo toman todo muy personal y tratemos de salirnos un poco de lo personal y lo que sugiero es cuál fue el mensaje de qué se trató este film cuál fue el mensaje espiritual están dando un buen mensaje me está dando una buena alimentación mental o no está ayudándonos está elevando la humanidad o no y cómo creo que eso es un buen análisis para hacer sobre cada película que vemos y idealmente involucrarnos y apoyar toda obra que está ayudando a la humanidad besos y abrazos ya antes de mañana volveré a tratarte más específicamente del crecimiento de nosotros mismos de la mejora de nuestras relaciones de la mejora de nuestras vidas en todas las áreas que es lo que trato de hacer aquí en cada uno de los videos hoy por la ocasión especial se me ocurrió hacer un video analizando velozmente las películas nominadas a los Oscars besos y abrazos que comience muy bien la semana y nos vemos muy pronto que comience muy bien y nos vemos que comience muy bien